En San Pedro, Ayampuc, se hacen muchos esfuerzos para mantener las medidas de sanitización correctas y evitar de esta manera contagios. Nuestra compañera Luisa Velásquez nos tiene todos los detalles al respecto. Adelante, Luisa. Las medidas de prevención en San Pedro, Ayampuc, inician desde el ingreso a este municipio, en donde los pobladores, en conjunto con las autoridades municipales, están realizando una serie de protocolos, esto para continuar con cero casos positivos en este lugar. Previo a ingresar, se sanitizan los vehículos y se tiene un estricto control de quienes llegan. Como le dijera, es la comunidad en sí, es el pueblo que se ha organizado para poder, tal vez no, o sea, mientras dure el estado de calamidad, ¿verdad? Se hace esto para seguridad en nuestro municipio, personas que vengan de otro lado, si no tienen mayor cosa que venir a hacer al municipio, pues definitivamente se les dice que no pueden ingresar a la comunidad, ¿verdad? Porque es un riesgo, tanto como para ellos, como para nosotros, ¿verdad, señor? Entonces, esa es la situación que se está dando en nuestra comunidad, y le damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque hasta hoy día no tenemos ningún contagiado en nuestra, o sea, en el municipio. Entonces, nosotros estamos muy agradecidos con Dios y le pedimos al municipio en general, ¿verdad?, que acaten las disposiciones. En el centro del municipio se tienen cerradas las vías y para ingresar a varios lugares se encuentran señalizados para así guardar distancia. Y previo a entrar al mercado, en pequeños grupos de personas se debe cumplir con una serie de requisitos. Personas de la tercera edad no pueden entrar al mercado, personas que vienen acompañados con niños, de igual manera no los dejamos entrar y exigirle a todos los vendedores que tengan su mascarilla, que usen su gel y tratar la manera de decirle a las personas que donde nomás compren, pues que se retiren, ¿verdad? Esto es para resguardar la salud de nuestra comunidad. Asimismo, se han estado realizando jornadas de limpieza en las calles y mercados. Estas medidas de prevención por parte de los pobladores en conjunto con las autoridades municipales continuarán el tiempo que sea necesario.